Zagarpa y Semarnat pondrán en marcha un programa ambiental ganadero para contribuir al cumplimiento del compromiso del gobierno federal en el tema de conservación de los recursos naturales en el sector pecuario. Reunido con representantes de diversas asociaciones del ramo, el coordinador general de ganadería, Francisco Gurría Treviño, anunció que se creará una metodología mexicana, regida por Zagarpa y Semarnat, para detallar la medición en el suelo y cuantificar el valor del bono de carbono por tonelada. Afirmó que el objetivo es garantizar el derecho a un medio ambiente sano y fortalecer las acciones para mitigar el cambio climático, que afecta a la productividad agrícola, pecuaria y forestal, y por supuesto, a la población del país. El programa incluirá líneas de acción para la conservación de suelos y agostaderos, y se pondrá énfasis en el desarrollo de capacidades, extensionismo y acompañamiento al productor. También se anunció que el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, el CIAP, colaborará en la elaboración de un padrón de productores georreferenciado, en coordinación con Semarnat. México tiene el compromiso de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 30% en el año 2020. Nuestro país es reconocido como una de las pocas naciones que cuentan con una ley general de cambio climático.